Se viene Moisés Hernández, centro arriba, falló de cabeza García. Se viene Municipal, el remate al arco y la gran respuesta de Menjíbar. Para desviar ese bombazo al tiro de esquina, lo tuvo Municipal. Queda fuera del área, está llegando Vargas. Uy, qué buen remate. Abre el argentino, buena pelota para Morales. Morales y el centro es cabezazo y la manda al tiro de esquina Menjíbar. Segunda, muy buena intervención del arquero de Olimpia. Llega poco, pero llega bien Municipal, Vargas. Sí, porque lo está trabajando bien al partido. No se expone. Se va a venir el mexicano López, centro de López. Es impresionante lo que sacó Menjíbar. Menjíbar, determinante Menjíbar. Fue Macuca a terminar la jugada que él había empezado. Lo tuvo el uruguayo. Salvó Menjíbar el arco de Olimpia. Está bien Municipal, está defendiendo bien. Los de Olimpia, se viene Matos. Enganchó, se metió, tiene el descuento. Tiró, tapó Bárbaro Menjíbar. Otro remate de Zurda. Y casi descuenta la serie Municipal. Necesita dos goles. Está cerca del primero. Centro, arriba. Y de...